Hola, mi nombre es Jason Manrique, he egresado del programa de Ingeniería de Sistemas. Yo fui el mejor puntaje de las pruebas Saber Pro del año 2021 de la Universidad Simón Bolívar. Ya estamos cercanos a las fechas de las pruebas Saber Pro y quería darte tres consejos para la aplicación de las pruebas. Primero, planificar el tiempo según las áreas que se te vayan a evaluar. Las más difíciles, entregarles más tiempo durante las pruebas y las menos difíciles, entregarles un menor tiempo. Segundo, utilizar todo el tiempo disponible, incluso si nos sobran 20 o 30 minutos, es importante utilizar este tiempo para volver a revisar las preguntas de las áreas que nos hayan sido más complicadas. Tercero, realizar las reclamaciones necesarias. Algunas preguntas de la prueba son abiertas, por ende, una segunda calificación puede ser que te favorezca. Recuerda que estar relajado y mantener una actitud positiva también influirá en los resultados de tus pruebas. Éxitos a todos y anímense a ser pro. ¡Suscríbete al canal!